No, pero no fue Lencha de Cristal, fue un tipo. Sí, pero fue un tonto. ¿Ayer? ¿Qué pasó? No, no trae el ángel. No creo usted. No, no trae el aéreo del aéreo chicanos del arquero. No, yo... Está bien, no hay problema. No sabía que era bien. ¿Este equipo va para más, profe? Sí, yo creo que sí. Creo que va para Canal 4 también. Le voy a mandar mis saludos, mis anteojos, se los voy a regalar. Va para 4, ¿no? Se los voy a regalar a este chico y no cuesta 5 soles, 120 dólares. ¿A los Núñez o a los? No, a este chiquitito, al más chiquitito. No, Núñez es un señor, ¿no? El otro le voy a mandar los anteojos, ¿eh? 120 dólares. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Siri, ¿cómo estás? Bueno, juntando plata para mis lentes nuevos. Bueno, el hecho que a ti te cuesten 5 lucas no quiere decir que todos cuesten 5 lucas. Y es una broma, es más. No tiene que tomársela tan a pecho, profesor Cardama. Bueno, lo de Cardama es un matiz nada más porque la fecha estuvo bastante buena. Bueno, el cuadro de Cardama venía siendo líder del campeonato. No tenía 6 puntos, todo el mundo hablaba de Alianza Atlético. Fue a una cancha difícil, donde me parece algunos equipos, o la mayoría, se van a caer allá en Huaraz ante el Ancash. Sporting Cristal venía con 6 puntos. Era un poco lo mismo del año pasado, Eric, pero sacaba resultados. Finalmente pierde contra el equipo B de la San Martín. Yo no sé si es el equipo B. Yo creo que San Martín tiene una buena plantilla y aprovecha la misma para ser hoy el líder del campeonato. A mitad de semana, o el martes, ya prácticamente dentro de 48 horas, estará jugando contra la Universidad Católica. Una victoria del cuadro santo no es que lo mete a la segunda etapa, pero sí lo pone en carrera, como se dice, para buscar la clasificación que muy pocos creían al comienzo de este torneo continental. Pero estamos para el torneo de apertura, Eric. Matizando poco con el campeonato, Gonzalo, hay que decir que Universitario comienza a convertirse en un equipo práctico. Más que lucir, más que gustar, es un equipo que consigue los puntos. Hasta aquí tiene un invicto, pero hace pocos goles, pero consigue los puntos al fin de cuentas. Mientras que en el lado de Alianza hay una preocupación más marcada. Es la cara opuesta de lo que pasa con San Martín. Porque en Alianza esta propuesta nueva de juventud no termina de cuajar. Es cierto, es el comienzo del campeonato, no hay por qué alarmarse, pero claro que el equipo blanqueazul por ahora no está dando visos de lo que puede hacer más adelante. En el ámbito internacional, Solano marcó, tenemos goles para mostrarles realmente espectaculares y una imagen realmente dolorosa con lo que pasó ayer en Inglaterra. Terrible, ¿no? Se dice que podría quedar al margen de la carrera profesional, pero hoy en día la medicina está tan avanzada que creo yo que este Eduardo Da Silva, tremendo jugador, vuelve a la carrera.